La oficina de la Secretaría General que yo ocupaba fue incendiada desde adentro, no fue incendiada desde afuera, por ejemplo. Secretaría General entonces, en la actualidad también, tiene varias áreas, tiene documentación y archivo, tiene el área de cauciones y tiene el área de ventanilla. El bombardeo en el que fue dado de baja Raúl Reyes puso a tambalear las relaciones entre Colombia y Ecuador. El gobierno de Rafael Correa lo consideró violación a la soberanía y masacre, pero Guillermo Lazo tiene otra visión. Operativos como el sucedido en el año 2008 son operativos evidentemente que conforman la figura del Estado de necesidad. Yo creo que en ningún caso existió el interés del gobierno colombiano en aquel momento de invadir el Ecuador, simplemente de actuar en defensa de su seguridad. Con disidencias de las FARC y ELN ampliando su influencia en las zonas de frontera, le preguntamos. ¿Ustedes estarían dispuestos a avalar y apoyar una operación de este tipo si se comprueba que se están refugiando en territorio ecuatoriano? En nuestro caso seré muy claro en que trabajaremos estrechamente con el gobierno colombiano para lograr la seguridad en la región. Lazo también se refirió a la reanudación de las fumigaciones con glifosato. Yo estoy seguro que en el espíritu del presidente Duque de Colombia será respetar ese acuerdo suscrito con el Ecuador años atrás. Posibles desplazamientos de población sumados a la crisis migratoria venezolana son solo algunos de los retos. Por lo pronto está el propósito de cooperar para enfrentarlos. Por favor, estamos advirtiendo esto al Ecuador. No debe aprobarse esta ley. Por lo menos no en las circunstancias de un gobierno saliente a pocos días antes de abandonar el pueblo. El día de mañana se puede decidir el destino de nuestra patria. Por favor, cuidemos la estabilidad financiera de nuestro país. Ya no estamos hablando de un resultado electoral o de una situación política o de tal o cual dirigente político. Ya las elecciones pasaron hace más de una semana. Ahora estamos hablando de la estabilidad económica y financiera del país y debemos ser absolutamente responsables. Por favor, no aprobemos en la asamblea el día de mañana esta ley de privatización del Banco Central, mal llamada de defensa de la dolarización. El presidente Correa está en una situación donde él decía años atrás que todo aquel que tenga una orden de prisión preventiva, que venga al Ecuador, que vaya a la cárcel, que enfrente su situación. Esas palabras que son de él, hoy le caen muy bien en su situación. Venga al Ecuador, presidente Correa. Pase un tiempito en aquellas cárceles que usted dijo construyó y que son cárceles de primera. Asuma su responsabilidad. Y si la justicia le da la razón, bien. Y si no, pues también asuma la responsabilidad de los hechos. Lo prioritario es que devuelvan lo robado y después que se vayan a la cárcel. Porque no es posible que se vayan a la cárcel por cinco años, se comporten bien, vayan a la casa a los dos años y a los cuatro salgan libres. Ya pagaron la pena. ¿Y el dinero robado? Bien, gracias. No, señor. El dinero no los van a devolver. Los 500 millones de la IPOL y los 70 mil millones de la década robada. Todo lo van a devolver porque es dinero sagrado del pueblo ecuatoriano. Soy Sufía Spín, exasambleísta de la República del Ecuador. Estoy en este momento en México. He solicitado refugio por la persecución política del gobierno de Lenín Moreno. Yo había solicitado refugio primero a Bolivia por los acontecimientos que todos conocen. Ya no era seguro para mí estar allí porque ocurrió una gran confrontación entre bolivianos. He venido a la Ciudad de México, en donde también solicité refugio, en donde hemos sido acogidos por esta gran tradición que tiene el pueblo mexicano del respeto a los derechos humanos. Nosotros salimos de Ecuador después de un perro linchamiento mediático de casi dos meses, en donde los medios me declararon culpables de algún delito por haber visitado a una persona privada de la libertad. Todos los días, de mañana, de tarde y de noche, el tema en los noticieros era la visita del asambleísta Sofía Spín Correísta a una PPL. Nunca pudieron demostrar nada, nunca pudieron demostrar que yo haya hecho algún ofrecimiento ilegal. Después de este terrible linchamiento, me destituyen como asambleísta por la provincia de Guayas, de una manera muy irregular, de una manera viciada. Y luego me empiezan un proceso penal. Yo, como correísta, sabía que prácticamente no iba a poder defenderme en libertad. Que lo que me esperaba era la cárcel por no haber hecho nada, solamente por haber defendido mis principios. Después de mi destitución, empezaron un continuo seguimiento extrajudicial, diría yo, porque no tenía ningún caso por el cual me puedan perseguir. Pero me perseguían por tierra. Comenzaron a donde yo iba, había personas extrañas alrededor mío. Comenzaron drones en mi casa que aterrorizaron a mi familia porque preguntábamos de dónde sale ese drone que está justo encima de nuestro patio. Y preguntábamos a los vecinos y no era nadie. Entonces comenzó una especie de terror en mi familia y, por supuesto, de miedo, de miedo legítimo, por lo que también lo habían hecho mis compañeros. Al vicepresidente Jorge Glass, al exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado y a varios compañeros. Y tomamos una terrible decisión, una muy dura decisión, porque nadie quiere estar fuera de su patria. Peor cuando uno estaba acostumbrado a luchar por su país y tuve que salir. Tuve que salir sabiendo que no había justicia en el Ecuador, que ya no había una justicia en la cual uno poder defenderse en libertad. Después de casi un año, la fiscal dicta un dictamen abstentivo. Se abstiene de acusarme. Eso quiere decir que durante casi un año yo hubiera tenido que estar presa. Y quién sabe, si yo hubiera estado en Ecuador, quizás esa farsa de juicio, quizás me hubieran dejado presa mucho más tiempo. Porque era conveniente para el show político. Así me usaron. Me usaron para un show político en contra de una corriente progresista en el Ecuador. Nos tocó prácticamente después de esta persecución. A mi hermana la votaron del trabajo por ser cercana a mí. Mi esposo tuvo que renunciar para acompañarme. Yo ya no pude cubrir lo que cubría en la casa. Pues yo mantenía a mis sobrinitos, una nena de dos años, un niño de ocho años, a quien le pagaba su colegio, su vestimenta, sus medicinas. Mi sobrino tiene asma. Ya no podía hacerlo. A mi sobrino de dos años aparentemente tiene un grado de autismo. Y no le podemos, no le podemos ayudar, ¿no? Saber que no le puedo ayudar ya. Porque lamentablemente la política en Ecuador en este momento como se está llevando a cabo es eliminar al adversario. Eliminarlo, destruirlo. No les importa el daño que hagas. Durante este año ver a mi padre enfermo, a mi madre llorando cuando hacíamos conexiones por Facebook Live, por algún método de redes sociales, realmente ha sido muy duro, ¿no? Ellos, ahora mismo, a pesar de que ya hay un dictamen ostentivo, mi madre no quiere que regrese al Ecuador porque tiene miedo. ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza? ¿Qué los causaron sangre a paz y opresores? Es un humilde llamado de un viejo dictador especial. Porque es casi un problema eterno que las izquierdas se dividen por ideas y las derechas se juntan por intereses. Y habría que aprender por experiencia y por dolor. Que no se pueden tener discusiones hasta el juicio final para aprender a estar de acuerdo. Hay que discutir programas cortos de las cosas fundamentales, tratar de ponerse de acuerdo. Juntarse. 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 Porque eso es decisivo. Y entonces, Perú, en ese desafío, como casi todos los pueblos latinoamericanos, que pido a los compañeros socialistas que tengan un grado de apertura, que apoyen la candidatura más progresista, que enfrenten el terrible dilema que tiene Perú por delante, de volver a caer en el rumbo que se muere. Por lo tanto, es un ruego en nombre de tanta gente que ha luchado, que tengan la grandeza y la altura de tratar de juntar todos aquellos que tienen una visión a favor de los más olvidados en la sociedad. Un abrazo y esperanza. Pero recordar que triunfar en la vida no es llegar, sino que triunfar es volverse a levantar y volver a empezar cada vez que uno sufre una derrota. No hay ningún triunfo definitivo. Lo que es definitivo es la lucha por un mundo más igual. Hasta siempre. Lucha por un mundo más igual. Lucha por un mundo más igual. Lucha por un mundo más igual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.